¿Qué es el asesinato de nuestro compañero? El asesinato de nuestro país está a punto de ser sancionado con una multa de 15 millones de dólares por las violaciones a los derechos laborales y derechos humanos. La verdad es que hay un montón de hipótesis que nosotros creemos, no estamos seguros, pero más que todo serían nuestras autoridades quienes tengan que esclarecer todos estos hechos violentos que han venido pasando. De la misma manera también estamos próximos a celebrar la otra conferencia en agosto relacionada a la responsabilidad empresarial y derechos laborales en Guatemala. Y especialmente esta conferencia es para los productores nacionales de la costa sur. La verdad es que en la costa sur de Guatemala la plantación bananera ha venido creciendo. Y los derechos de los trabajadores y las condiciones son precarias en este momento porque no hay condiciones sociales. Entonces nosotros como CITRAVE estamos pretendiendo que estos trabajadores también se organicen. Estamos en medio de esas cosas, pero claro, nosotros desde el 2007 hasta esta parte hemos sido como blanco en cuanto a los ataques a nuestro movimiento sindical. Bueno, lo han demostrado desde el 2007 para acá, porque no es primer asesinato, ya van tres asesinatos a líderes sindicales del CITRAVE. Y lo que sí creemos es que quieren hacernos callar, quieren que nuestros trabajadores no reclamen sus derechos laborales. Además también decirles que nosotros hemos sido un sindicato que no solo velamos por los derechos laborales de nuestros afiliados, sino que estamos interesados en que los trabajadores bananeros de otras empresas vecinas también se organicen y que puedan gozar de todos estos derechos laborales como conquistas en las negociaciones colectivas, bueno, y que ellos también mejoren sus condiciones sociales y económicas. Las organizaciones sindicales siempre se han visto con el mote de palabras pesadas, ¿verdad? Como comunistas, como guerrilleros y la verdad es que lo que no entienden es que las organizaciones sindicales, peleando los derechos de los trabajadores socioeconómicos, ayudan también al desarrollo de una comunidad. Nosotros no vamos a desmayar a pesar de las amenazas de muerte que tenemos. Estos asesinatos también en este momento no nos asustan también. Tenemos que seguir adelante y defendiendo los derechos de cada uno de nuestros afiliados. Y por qué no también decirles que estamos dispuestos también a luchar para que aquellos trabajadores que les violan sus derechos laborales también que se organicen y que también luchen en la defensa de esos derechos. Sí, la verdad que para nosotros como organización CITRAVI, cuando se da esta clase de acontecimientos, a nosotros en vez de sentirnos más débiles, nos han sido más fuertes por la ayuda y la solidaridad de los organismos internacionales.